qué tal amigos cómo están el día de hoy les traigo una guía fácil rápida y sencilla se trata de la guía para hacer el evento de pascua runescape 2023 para esta guía no vamos a necesitar ningún tipo de item pero si recomiendo traer una stamina potion para lo que es el room también recomiendo si tienen el cell grateful para los members equiparse los donde vamos a realizar este evento estamos justo al este de el banco de barro justo hacia el sur de la gran change vamos a empezar esta guía hablando con el conejo de pascua él se encuentra justo acá hablamos con él y pasamos el diálogo le damos la primera opción que si queremos comenzar el evento y listo de aquí vamos a ir a la casa de hertruth ella está justo en esta zona muy cerca del evento y vamos para allá al llegar acá vamos a ubicar a hertruth y vamos a hablar con ella le damos la primera opción y vamos a pasar el diálogo al culminar el diálogo vamos a ingresar y vamos a hablar con philip el niño que está en esta habitación hablamos con él y pasamos el diálogo de aquí vamos a hablar con canel y pasamos el diálogo ok aquí debemos ingresar esto es para todos la palabra happy pastor que significa felices pascua esta que está aquí la voy a colocar en la descripción para que la introduzcan pasamos el diálogo y listo de aquí debemos regresar justo a barro al centro de barros para ser más específico y vamos para allá estando aquí vamos a buscar a unos niños que están en esta zona vamos a buscar a willot a willot y a primero vamos a hablar con chilop él está aquí vamos a la primera opción pasamos el diálogo de aquí le vamos a dar la segunda opción y segunda opción ahora sí vamos a buscar a willot y hablamos con él él está justo en esta zona aquí hablamos con willot y le damos la primera opción primera opción que vamos a hacer un juego en el cual vamos a vamos a salir derrotados le damos la primera opción le damos la primera opción y perdimos pero nos va a llamar lo que es el el herrero de barros y vamos a hablar con él él nos va a dar la manera para ganar el minigame o el juego le damos la primera opción pasamos todo el diálogo y él nos entregó y volvemos a hablar con willot vamos a volver al juego con él y le damos la primera opción primera opción queremos saber la ubicación de un mall y él es el que lo sabe le damos la primera opción y sacamos la yayan al culminar el diálogo vamos a ir a conversar con el conejo de pascua hablamos con él y él nos va a entregar un spade una s-floor spade de aquí debemos ir a esta zona justo detrás de el bar de barrot vamos a buscar un mall la ubicación exacta del mall es justo aquí a un lado del fregadero acá le damos con la spade y lo encontró un mall ahora vamos nuevamente a conversar con el conejo de pascua porque necesitamos otros ingredientes hablamos con él pasamos el diálogo y le entregamos el mall pasamos todo el diálogo le damos la primera opción ahora le vamos a dar get ingredient o sea que nos de los ingredientes ahora bien que vamos a necesitar nos va a dar esta boca el mall que ya teníamos y necesitamos 10 chocolates recuerden 10 al tener los 10 vamos a ir a la cocina al cut que está en en el bar de barrot vamos a ingresar entramos al bar y en la parte posterior está una cocina aquí vamos a darle use al chocolate sobre el mall justo así y luego le vamos a dar use en la cocina y esto va a cocinar el chocolate la vamos a retirar y vamos a hacer este procedimiento 10 veces ya que necesitamos 10 10 partes para completar lo que serían los 5 huevos de pascuas ya faltan 3 nada más recuerden que son 10 para hacer la combinación de 5 huevos de pascua ya cuando culminemos vamos a darle use uno con otro y esto va a crear un huevo de pascua luego le vamos a dar use a la boca y automáticamente va a culminar el huevo de pascua de chocolate al culminarlo vamos a ir a la casa de Gertrude nuevamente a entregarle los los 5 huevos de pascua estos huevos de pascua cuando se los entregamos a Gertrude es para que ella se los otorgue a los niños que están en el interior de la de la casa de ella la ubicamos y hablamos con ella le damos la primera opción pasamos todo el diálogo ya nos da las gracias que a los niños le van a encantar los huevos de pascua y salimos nos indicó que ya podemos ir con el conejo de pascua a reclamar nuestra recompensa y vamos para allá llegamos y hablamos con el conejo de pascua pasamos al diálogo él nos felicita y listo muchachos evento completado esto nos va a dar tres premios una Giant Bros Dagger una Spade y un sombrero gracioso también esto nos otorga un mote de un conejo saltarín como pueden ver este que está acá como pudieron ver muchachos fue una guía fácil rápida y sencilla este es el conejo y estos son los recompensas que tenemos bueno muchachos esto fue todo por la guía del día de hoy si les gustó este vídeo por favor denle like compartanlo suscríbanse a mi canal activen el botón de la campanita que de verdad eso me ayudaría mucho nos vemos en una próxima oportunidad chao chao